Hola Bonilla, Oscar Bonilla, soy Ardo Bienvenidos a un nuevo vídeo Es un nuevo juego de mi canal, es el Battlefield 3 Estoy con Rinaldo y Laz Laz ya le conoceréis de otros juegos como el Death Universe Pero bueno, hoy nos toca hablar un poquito de lo que es el Battlefield 3 La verdad es que me gusta bastante porque es muy táctico Lo que sigue siendo una guerra total Básicamente, se escuchan disparos por todos lados como ya estáis viendo Es un poquito táctico lo que comentaba porque no puedes ir a saco No es como el COD, por ejemplo, que sabes tú en medio de la plaza y te cargas a tu Kiki si quieres Básicamente, aquí no Aquí siempre tienes que ir con mucho cuidado, siempre intentando ir con el equipo Y la verdad es que me gusta eso porque siempre me ha gustado a mí ir en el equipo Uy, es el de mi compañero, aunque no está en mi misma patrulla Pero es mi compañero Y nada, la verdad es que está bastante bien el juego Se hacen un poquito pesadas algunas partidas Esta es duelo por equipos En el... en el Senna En el cruz del Senna Y me gusta... me gusta bastante El juego, la forma de matar es muy distinta a un... pues a lo que pueda ser un COD, ¿vale? Aquí hay que pegarle 8000 tiros a un tío si no, no muere Y tú gracias por dispararme, coño ¡Ay, que te quedas sin balas! Claro, lleva lo de... para... para darse munición por ese motivo ¡Uf, uf, uf! ¡Oh! Me he cargado a uno Esto es lo que no entiendo Hay veces que te cargas al mismo tío, pero el mismo tío te mata a ti ¿Qué pasa? ¿Que salen directamente las últimas dos balas y os pegan el tiro en la cabeza? ¿O qué pasa aquí? Así que nada, chicos Bueno, aquí estamos Este es mío Claramente La verdad es que... hemos... con la partida ya empezada Por ese motivo, porque se hacen muy largas Eh... a lo mejor un duelo por equipos en algunos mapas se puede hacer hasta de media hora Este me lo cargo con... con todo lo que yo quiero Vale, si os estáis pensando, sí, lo estoy haciendo en live ahora mismo Según... puto cabrón de mierda Como ya se han visto los juegos en live Si no lo... si no lo hago en live os lo diré Básicamente para que lo se... para que lo sepáis Aquí arriba hay uno Las granadas no se pueden aguantar, no entiendo por qué ¿Qué pasa? ¿Que te queman las granadas? ¿O qué pasa aquí? Es que eso es lo que no entiendo de este juego, tío Que no se pueda aguantar una puta granada, tronco Bueno, pues esto ya está terminando La verdad es que... quiero subir Battlefield Algún suscriptor me ha dicho que quería ver Battlefield Pues aquí lo tenéis No he matado mucho, he matado un poquito A ver si me llevo estos últimos ya para acabar Vale, ese es el mío Y... ¡Ah! Ya no me ha dado tiempo a agarrarme ninguno más Bueno, la verdad es que ha sido cortito Ha sido un vídeo de 3 minutos, básicamente Pero quería enseñaroslo He quedado 10-5, la ha quedado 17-1 Puto rey, eres el... puto máquina, coño Bueno, y luego Reinaldo, que no le he visto la puntuación que ha hecho A ver cuánto... 15-10, también está muy bien Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy La verdad es que me gustaría subir más DC... Joder, más DC... Va a Battlefield 3 Pero bueno, poco a poco No sé si subir partidas enteras No sé exactamente lo que... lo que hacer La verdad No sé si subir cachito a cachito De cada... de cada partida que vaya jugando De los mejores momentos y demás Bueno, comentadlo en los comentarios A ver qué... a ver qué opináis Qué decidís vosotros Y nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!